La pampa argentina llora anunciando un funeral La pampa argentina llora anunciando un funeral El río de la Plata grita, nos han matado a cabral Nacido como argentino de pensamiento profundo Nacido como argentino de pensamiento profundo Con su guitarra y canciones se hizo profeta del mundo Con su guitarra y canciones se hizo profeta del mundo Ya no sigas distraído y sé feliz en la vida Ama siempre lo que haces hasta el final de tus días Procura ser siempre niño y vuela abajo en la vida Siempre agradecido a Dios por despertar cada día Si los malos comprendieran que es buen negocio ser bueno Harían lo bueno en la vida por negocio por lo menos Harían lo bueno en la vida por negocio por lo menos Nunca tuvo casa propia Amaba la libertad Yo soy el dueño de todo porque yo no tengo nada Yo soy el dueño de todo porque yo no tengo nada Ya no sigas distraído y sé feliz en la vida Ya no sigas distraído y sé feliz en la vida Ama siempre lo que haces hasta el final de tus días Procura ser siempre niño y vuela abajo en la vida Siempre agradecido a Dios por despertar cada día El bar o bar se ha quedado esperando tu sonrisa El bar o bar se ha quedado esperando tu sonrisa El barrio San Elmo extraña tu paso lento sin prisa El barrio San Elmo extraña tu paso lento sin prisa Tal vez dejaste inconclusa alguna nueva canción Tal vez dejaste inconclusa alguna nueva canción El plomo no mató nada, te dio la resurrección El plomo no mató nada, te dio la resurrección Ya no sigas distraído y sé feliz en la vida Ama siempre lo que haces hasta el final de tus días Procura ser siempre niño y vuela abajo en la vida Siempre agradecido a Dios por despertar cada día Ese fue siempre el mensaje que Facundo compartía Ese fue siempre el mensaje que Corazones movía La Pampa Argentina llora anunciando un funeral La Pampa Argentina llora anunciando un funeral El río de la Plata Grita nos han matado a Cabral El río de la Plata Grita nos han matado a Cabral La Pampa Argentina llora anunciando un funeral El río de la Plata Grita nos han matado a Cabral El río de la Plata Grita nos han matado a Cabral